Música Bueno, tenemos una persona de 34 años con clara instrucciones de lanzarse al vacío, producto de lo cual diversas instituciones trabajamos en el sitio del suceso, aunque no evitar que se lanzara y provocara un mal mayor. Finalmente lo conseguimos y la persona desistió de su doctor y posteriormente fue traslada a un centro asistencial para ver su estado de salud y sus posibles lesiones. Música 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 Música